Música 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 Hey chicos Bienvenidos a un nuevo episodio de las aventuras de Eh... Bueno, alguien por ahi dijo las aventuras de PTR Asi que creo que estaria bien Decir las aventuras de PTR No pero las aventuras de PTR Ustedes saben Ah... Como les prometi Vamos a ver la parte de la Horda Digamos que es el inicio Porque ahora que estaba viendo en Wowhead hay como una serie de 20 Misiones que Describen todo lo que suceden en términos de historia En el parche 5.1 Ah... Y al parecer tiene que ver con ciertos niveles de reputacion Lo cual no vamos a ver Aqui asi que eso va a ser Para que ustedes lo descubran en el juego Ah... Pero hoy vamos a ver el inicio de la Horda Que basicamente es como... Que inicie de la misma forma Ustedes empiezan con su personaje de nivel 90 Ah... Toman las misiones que tienen que tomar Que basicamente reunen con la exploradora Te va a dar la bienvenida Que tras justo a tiempo El jefe de guerra esta a punto de desembarcar En cuanto a esta ubicacion Supere su inspeccion El resto de la flota lo seguirá Seguramente ese es como la voz de los orcos En imaginacion Asi que completamos Y aqui vemos a Garrosh Veniendo en un poder Que los barcos atraquen aqui Esta isla Esta isla sera un baluarte costero perfecto Rokla Cuando lleguen los peones Talen esos arboles Y empiecen a construir los muelles Tu llevas muchas semanas aqui Y conoces bien esta tierra Ven conmigo Ok Entonces esto va a ser algo muy similar A lo que vimos la semana pasada con Vanyan Voy a hacer un mito Que en la voz de Garrosh Que es algo asi Vamos cazador Quiero inspeccionar esta isla Y asegurarme de que mi equipo de desembarco Haya cumplido con su trabajo Porque para mi Garrosh habla asi Es como Y como los ñoños asi como El guardia de sangre grotash Imagino que habla asi En fin, el guardia de sangre grotash Deberia andar por el norte de la isla Buscando algún lugar adecuado para construir el bastion Y el equipo de peritaje goblin Habria subido por la costa En busca de petroleo Asi que Necesitamos encontrarlo Si aparte limpiar un poquito De la alianza que hay por aqui Ahora bien Ustedes se van a empezar En una zona completamente apartada Del desembarco de León Que es esta parte de aca Nosotros vamos a estar en las islas del sur Al parecer se llama la zona Y ese Digamos esta completamente dominada por la horda Ustedes van a encontrar algunas centinelas Que por alguna razón Están usando mi mismo Transfiguracion de Kata No se porque Pero su misión basicamente va a ser Asesinar 25 miembros de la alianza Y junto con eso también Encontrar algunos personajes principales De ese dentro de la misión Asi que vamos a Asi que vamos a encontrarlos a ellos primero Porque cuando nosotros los encontramos a ellos primero Ahm Digamos es mas conveniente Porque tambien hay NPCs que van a hacer eso Pero Junto con eso Aqui esta el El Gran Ahm Como se llama esto? El Draco León Me parece? Ahm O si no A ver Como se llama el talento? Si Draco León Bueno Esa es la montura que puede sacar la horda Y creo que Las monturas Tanto este gran Eh Draco León Como el gran grifo Eh Se sacan cuando uno completa Todas las misiones de la serie de misiones Al parecer No estoy seguro Pero parece que hay un logro Y con el logro viene la montura En fin Vamos a despachar estos sentinelas de aqui Si ustedes no me creen que estan usando basicamente el mismo transmog Fijense Es muy muy parecido al que usaba yo antes No se si sera coincidencia o no Pero Yo creo que debe ser coincidencia porque soy solamente conocido en esta cuadra De mi ciudad Ahm Pero tenemos que despachar estos sentinelas Rápidamente Van a encontrar muchos elfos por aqui Lo cual es como Ahm Digamos Viene a dos considerando que Tirande también Se pega con unas muy buenas vueltas por aca Así que Osea No fisicamente por aca Pero si la pueden encontrar digamos en la mamborra de la Tenalianza Una escarabuza patética La alianza Lucha sin convicción Defiende esta posición guardia de sangre Aquí construiremos nuestra fortaleza En una hora llegarán los peones Prepárate para motivarlos No se de que forma motivan a los peones Me imagino que hay algún club de No, no voy a decir nada Solamente voy a decir porque este perro estaba comiendo pasto Recien lo vi comiendo pasto Estaba asi como ñom ñom encima del pasto No entiendo a que se refiere a eso Vamos a viajar a este lado de aca Donde esta esta especie de molino Y vamos a encontrar un goblin Y Aparecen bien nombres de hojalata Que por supuesto es la descripción literal para la calle de la alianza Asi que vamos a despacharlo bien bien rapido Tal y como con la misión de Vanian Uno obtiene un beneficio Desde Garrosh Que es el grito de guerra Del grito infernal Que aumenta la La vida La sanación El daño Y también Digamos esto te va a restaurar la vida Asi que no te preocupes No te van a matar en esto O es muy dificil O sea si empujan la isla entera Te van a matar Jamás pensé que el jefe de guerra en persona Vendría a rescatarme No vine a salvar tu despreciable pellejo goblin Encontraste combustible o no Ah si señor Ha sido un éxito Hay crudo por toda la costa Tendremos una operación en marcha enseguida Se que la tendremos Mandare brutos para que se aseguren de ello Si ustedes no leyeron este libro llamado Jane and Proudmoore Tides of War Ustedes deberían saber de que Garrosh básicamente está Eh... Digamos... Usando toda la fuerza de los Corcrone para poder eh... Digamos mantener su absolutismo sobre la Horda Lo cual digamos van a ponerse a prueba Porque vamos a ver digamos dentro de toda la serie de misiones No específicamente en este video Pero en toda la serie de misiones ustedes se van a encontrar Con muchos miembros de la Horda que van a necesitar ayuda De una u otra forma No quiero decir quiénes Específicamente Ah... Pero por lo menos vamos... Por lo menos en este video vamos a ver a Vol'jin Ya... No necesariamente vamos a ver qué le pasa Digamos dentro de una cierta... De un cierto escenario Pero... Si vamos a ver que hay un indicio de que algo le va a pasar a Vol'jin Y... Bueno... Eso es para el futuro Porque tampoco... No sé si voy a alcanzar a grabar los escenarios en realidad Porque no sé cuándo va a salir este parche Ah... Pero... Voy a asegurarme de grabarlo cuando salga De forma que... Eh... Digamos... Si ustedes por alguna razón no pueden entrar al juego Eh... No se pierdan la historia O... Digamos la vean ahí para... Ver cómo se desarrolla primero para que lo estén tan perdidos Vamos a terminar de despachar estos sentinelas Aquí hay un par Junto con eso por supuesto ustedes tienen que... Jaja... Muy inteligente Al parecer... Soy el único que anda con Garrosh encima Así que... Los otros personajes van a andar con un guardaespaldas corcrón Jaja... Ah... Luego de esto es hacer un par de misiones más que van a ser como súper fáciles Así que no debería representar ningún problema Para ustedes Y también al parecer hay algunos problemas con las misiones de la Horda En cuanto a la cinemática Eso lo tienen que arreglar Bien hecho No nos negarán esta tierra Ha llegado el momento de mostrar a esta nueva tierra la verdadera fuerza de la Horda Vuelve a la playa y enciende la señal de fuego que queda Esa es allá al parecer O es por aquí Completando esta misión uno ya abre la ofensiva de dominancia En lugar del desembarco es seguro Los trabajos pueden comenzar Te has ganado el honor Da la señal a la flota Contempla el poder de la Horda Mira como convertimos este pedazo de tierra en el punto de dominio Con esta misión ustedes sabrán la reputación de la ofensiva de dominancia Que va a ser la reputación que ustedes van a poder hacer crecer en este lugar Así que vamos a ver la cinemática Las llamas de esta señal avisarán a la flota de invasión de la Horda De que deben desembarcar en esta playa Lo que dará comienzo a la campaña de Garrosh en Pandaria Y CINEMA ¿Lo ves? Hay pocas cosas que mi Horda no pueda lograr ¿Qué significa? Vol'jin ¿Qué haces aquí? No deberías estar en tu isla besando ranas La pregunta es ¿Qué hacemos aquí? Tú has traído la guerra hasta otro rincón más de Azeroth Y quiero saber por qué Tu falta de visión es la razón por la que siguen siendo tan primitivos Y tu falta de lealtad es el motivo por el que no convoqué a los Lanza Negra para esta campaña Mira a tu alrededor, Vol'jin Esta tierra es rica en recursos Madera, piedra, hierro, combustibles y gente Una demostración de fuerza en estas costas hará que los Pandaren lo piensen antes de unirse a la Alianza Todo este derramamiento de sangre hará que lo piensen dos veces antes de unirse a la Horda Esa es la diferencia entre tú y yo, Vol'jin Yo no dejaré que mi gente se muera de hambre en el desierto No me detendré ante nada ¡Nada! Para asegurar un futuro digno y glorioso para los Orcos y cualquiera que tenga el valor de luchar a nuestro lado Espera aquí Hay algo que puedes hacer para demostrarle a la Horda tu valía, Troll Una misión en el corazón del continente Iré Pero solo como testigo para mi gente Alguien tiene que tenerte vigilado Garrosh Y ahí se va volando Garrosh En su pajarito Cuando terminamos esta serie, esta pequeñisima serie de misiones Que luego se va a extender Al parecer se extiende cuando uno ya, digamos, alcanza ciertos niveles de reputación Así que esto no es lo único que ustedes van a ver de historia Cuando nosotros llegamos a este punto desbloqueamos la misión de una daga en la oscuridad Que nos va a mandar a una mazmorra O una gesta en realidad Llamada una daga en la oscuridad Yo ya jugué esa... Ese escenario No les voy a contar lo que pasa Porque si no sería como muy malo de mi parte decirles como lo que pasa y no mostrárselos en realidad Pero en fin, tenemos una ruta de vuelo Como siempre Y también tenemos algunos otros NPCs que nosotros podemos revisar Así que... Demos una vuelta por aquí para ver que podamos encontrar De partida esta se... Esta es como la fortaleza principal Y las misiones diarias ustedes las van a poder encontrar en el tablón de recompensas que está por aquí Y esto básicamente les va a enviar al otro lado de la espesura de Krasaran Que sería como por este lado de acá Cerca del desembarco del león Y en este lugar ustedes van a tener un set de unas 4 misiones diarias Entre las cuales se incluye matar a un tipo grande de la alianza Y eso también les va a dar puntos de valor Y también talismanes Como esos talismanes que todos amamos y adoramos Tal cual También van a poder agarrar algunas misiones diarias por aquí Todo por supuesto depende de cual de los 12 puntos esté abierto para las misiones diarias La Horda va a tener un montón más que defender en este lugar Básicamente porque el territorio es un poco más extenso de lo que es para la alianza Considerando que todo esto es el cuartel de la Horda Y se extiende hasta más allá porque más allá hay operaciones goblin Y también se extiende para acá abajo que hay algunos puntos importantes tanto para la alianza como para la Horda En este reino la alianza tiene capturada esta torre Por lo tanto Digamos se obtiene un beneficio adicional Así que yo creo que Va a tener que venir un buen par de gente para poder Capturar esta torre de vuelta No estoy muy seguro todavía ¿Cómo se capturan las torres? Ah, hay que hacer presencia Ok Entonces vamos a aprovechar de capturar esta torre para ver si Bueno, yo no creo que vayamos a poder avanzar mucho en eso al parecer Pero al menos por lo menos ya sabemos que por presencia uno va a poder capturar estas torres y los cementerios también Que estén tomados por la alianza o por la Horda, etc. Como verán, el territorio de la Horda es amplísimo y tiene muchas, digamos, eh... Tiene muchas aristas que en realidad es muy diferente a lo de la alianza Hay un desembarcadero también Todo esto en realidad al parecer no tiene alguna significancia especial, solamente está de decoración Eh, puede que... Oh... Puede que en este lugar vamos a encontrar algunas peleas Ancestro Krasari Si al parecer nos van a hacer pelear contra algunas de esas criaturas Ustedes van a descubrir también que en la serie de misiones Garrosh empieza a mostrar un lado más oscuro Empieza a meterse con cosas con las cuales no se debería meter Ahm... Y mientras que varios miembros de la Horda van a, digamos, apoyar ese comportamiento Muchos otros no van a estar muy contentos precisamente con que el tipo esté haciendo cosas como esas ¿Qué cosas? Ustedes las van a descubrir después cuando empiecen ya a hacer la serie de misiones Estoy tratando de encontrar al tipo que... Aquí está, el recaudador de comisiones Ahm... El recaudador de comisiones al parecer tiene las mismas cosas que la alianza, solamente que cambian los portales Eh... Si, cambian los portales, eh... Portal para el San Antonio de las dos Lunas, para Ognimar y para la avanzada de Chisman Misil Que es, eh... Digamos este campamento que está por acá Junto con eso tenemos, eh... Digamos los contratos para mercenarios, tenemos para magos, druidas, guerreros, sacerdotes, paladines, chamanes y pícaros Tenemos festines, algunos contratos de guardias para las torres y también para los cementerios Cajones de estandarte Y, por supuesto, cajones de rodadores Porque, ¿por qué no les vas a tirar rodadores a miembros de la alianza? Jejeje... Obvio, o sea, yo si fuera Horda, lo primero que haría es tirarle un... Buen Waren y medio A los tipejos Feo, eh... No es que esté traicionando a mi facción Ahm... Y junto con eso ustedes van a poder comprar el gran Draco Leona con asado Que es básicamente la montura que andaba trayendo a Garrosh Y también van a poder desbloquear la gran mención de la ofensiva de dominancia Y junto con eso tienen algunos equipos, eh... De... Nivel... ¿Qué nivel es? 496 Ok, y que vale en cierto punto este valor Este acorazado es la segunda montura que se puede obtener Al parecer la primera montura que es el gran Draco León sin armadura Es la recompensa a terminar todas las misiones de la serie de misiones del Circun.1 con respecto a tu facción Y eso también tiene algunas implicancias con, eh... Las misiones legendarias Que sería básicamente Tomar la misión de... Pandaria Por aquí Eh... Que es la Guerra de Oración Que es demostrar la superioridad de la Horda Oración Completando sus pruebas después de que sus tropas hayan desembarcado en la playa Entonces hay que completar una cierta misión Y con eso ya estamos, eh... Con eso, digamos, ya tenemos el segundo capítulo de la... De la serie de misiones de Wrathion También hay un nuevo logro que es empezar la misión legendaria de Wrathion prueba de tu valía Y ganar 6.000 puntos de valor Lo cual... Es raro Considerando el máximo de puntos de valor Que no puede tener que... Hasta ahora no hay ninguno Pero eso es lo que ustedes pueden esperar Eso es, eh... En la ofensiva de dominancia Por parte de la Horda En las espresuras de Krasarang En el parche 5.1 de Misos Pandaria Este parche va a estar disponible, espero, muy muy pronto Eh... Esto es un candidato a salida Entonces esto puede salir dentro de un mes o dos meses A lo más Así que esperen que esto esté antes de... Esté antes de Navidad O por lo menos Pasadito un par de días después de Navidad Lo cual sería como... Bastante afortunado Las aventuras de Perle.com para más info Sobre Misos Pandaria Starcraft Diablo Hay un... Un par de sorpresas que van a venir dentro de muy poco Eh... Y junto con eso vamos a estar haciendo un live stream Con respecto a la Teleton Acá en Chile Así que si quieren más info sobre eso Pueden ir de inmediato al sitio Y ver, eh... Más información sobre eso También lo vamos a hacer con Sergan por supuesto Así que pueden ir a pastandumulgore.com Para ver más, eh... Más info por el lado de ellos también Vamos a tener, eh... Algunos entrevistados muy sabrosos Ahí ustedes van a poder ver Todos los detalles Junto con eso Se acerca el aniversario De las aventuras de Perle Y tengo que decir Se vienen muchas cositas lindas para el aniversario Así que... De hecho las tengo aquí Las tengo ahí Las tengo en mi repisa Si, eh... Son objetos físicos Por fin En fin chicos, eh... Nos vamos a ver el próximo episodio Yeah Con... Lo voy a llevar en sim Porque le puse el nombre Que se me antojó En realidad Voy a hacer bailar a este tipo Que por algo Está aquí Nos vemos chicos Que estén muy bien Un abracin a todos y... Bye Bye Chao